Muy buenas chavales, en este vídeo vamos a ver a qué campeones y objetos tiene Riot pensado implementarle cambios, así que vamos a ello. Primero comenzamos con las mejoras, por aquí tenemos a Irelia, Gwen, Jin, Kennen, Senna y Thresh. Es bastante curioso lo de Kennen porque con este parche va a ser la sexta vez consecutiva que mejoran a este campeón, sin que tenga ninguna debilitación de por medio. Esperemos que no lo dejen demasiado roto. A Senna le implementan mejoras para que se pase más a la build de crítico, ya que tened en cuenta que actualmente se centra más en letalidad. Jin, la verdad es que en clasificatorias de alto nivel, es decir, de maestro para arriba, es un campeón que parece que no existiera, ya que casi ni Dios lo utiliza. De hecho, se juega mucho más Sivir que Jin. Ya veremos qué mejoras le implementan, y a Gwen básicamente le implementan mejoras para que se juegue en jungla. Por otro lado, en debilitaciones a campeones tenemos a Jarvan, Kane, Rel, Tryndamere, Shaya y Zeri. Estoy totalmente de acuerdo con estas debilitaciones, 100%. A Tryndamere básicamente lo nerfean porque le subieron 50 puntos a su alcance de ataque. Este pasó de 125 a 175. De hecho, como podéis ver en este gráfico, se ha disparado su popularidad y también su tasa de victorias. Y eso que tened en cuenta que le bajaron un poco el daño de ataque. Jarvan es actualmente, con mucha diferencia, el jungla más roto que hay de todos. ¿Qué pasó con el campeón que se benefició muchísimo de las mejoras que le pusieron al Chupasangre y al Sojin? Ya que son básicamente su build principal. Lo mismo también le pasa a la forma roja de Kane. Se ha visto beneficiado de esa mejora de objetos. Si os acordáis, antes comenté que en clasificatorias de alto nivel, Jin es un campeón que apenas se ve. Pues bien, le pasa justamente lo contrario a Shaya y Zeri. Son las únicas campeonas junto a Kaisa que más se utilizan en ese nivel. Y la verdad es que no me extraña. Están rotas no, lo siguiente. Me extraña bastante no ver por aquí a Kaisa, ya que aún tiene demasiado daño con la pasiva. Y bueno, a Rel también la nerfean porque está absurdamente rota, ya sea en supor como en jungla. Creo que tiene demasiado aguante. En mejoras de objetos tenemos por aquí la navaja de asalto. En debilitaciones de objetos tenemos el Sojin, que acordaros que en este parche le bajaron el daño, pero le aumentaron bastante la vida. Además de que le han dado una buena reducción de habilidades a su pasiva. Por otro lado, en ajustes tenemos otra vez el Static y la Corona de la Reina Quebrada. De hecho, los cambios a este objeto ya se saben. Básicamente le aumentan el poder de habilidad de 70 a 85. La mejora de Ornn sería de 90 a 105. Se reduce la reducción de daño, que esta pasa de 75 al 50%. Y le aumentan la duración, este pasa de 1,5 segundos a 2,5. Estos cambios llegarán el 13 de septiembre. Y esto es todo, un saludo.